¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bruits! Cuanto antes acabes con los Bruts, mejor. No tienen generadores de oscuro, pero acabo con ellos antes... ¡Se ha vuelto loco! ¡Seguir siendo pesado! ¿Qué demon se ha infiltrado en la Cámara del Concilio? ¡Protegan a los jerarcas! ¡Seguen las salidas! Ah, creo que no. ¡Seguir! ¡Ah! ¡Aah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Alarg! ¡ Ponme en uno de esos pedestales cerca de la puerta La han cerrado desde abajo Hay una puerta al otro lado de la cámara Ese profeta, verdad, es el que tiene el índice Tienes que quitárselo Acércame a esas puertas Vamos, será más fácil seguir a verdad si estoy en la red ¡Busano! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Hay otro sensor en la habitación de al lado. ¡Gracias! 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 Hay dos grupos de varíos en el bloque de detención. Localizará dónde están exactamente un cállate de los guardias. ¡En silencio! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Preparémonos! ¡Para que luego hablen de eficiencia! ¡Bien hecho! Jefe, ya están todos los marines. Buen trabajo. ¡Bien hecho! ¡Saldremos por donde entramos! Por el ascensor gravitatorio central. ¡Aquí tenemos un gran objetivo nuestro! ¡Bien hecho! ¡Aquí es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, creo que es muy rudo, ah! ¡Dele una lección, amigo! ¡No puedo verlo! ¡No! Me da gusto estar de su lado, señor. Con mi bendición, los Luz dirigen ahora a nuestras flotas. Vienen su mealtad, y deben darse. ¿No creerías la cantidad de sistemas defensivos del Covenant que viene por mí? No hay que preocuparse, es bastante sencillo. Supongo que nunca esperaron que una inteligencia enemiga se metiera en su revés de dentro. Pero seguro que no fueron ustedes, bastardos. ¡El enemigo se acerca! ¡Eso duele! ¡Sal y pelea! ¡Déjenmelo a mí! ¡Gah! ¡Cómo apestan, bastardos! ¡Y encima huelen! ¡No podrás esconderte de mí! ¡No podrás esconderte de mí! ¡No podrás esconderte de mí! ¡Y se está cayendo! ¡No te falta un tornillo, verdad? ¡Buena, amigo! ¡Bueno, amigo! ¡Buen disparo! ¡No! 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 ¡Clockner! ¡Ay! ¡No! ¡Qué lleno! ¡Qué lleno! ¡Arabe aquí! El Covenant acaba de destruir dos de sus naves y estoy recibiendo informes de armadilas que estarán en toda su flota. Criaturas del Covenant, la senda es ancha y la recorreremos todo. Una ruptura en el deslispacio. ¡Es la inembarzada! Llamando. No hay respuesta. Se ha estrellado contra otra torre más adelante. Seguiré intentando establecer contacto, pero... ...el principio. ¡No puedo quitarlo nunca más! ¡Hay que hacerlo salir! ¡Despreciable destructor del anillo! ¡Bestia! 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 ¡Hey! ¡Estos tipos nomás no entienden! ¡Nuevo contacto! ¡Nuevo! ¡Hue! ¡Lecía! ¡Panque otro video no te tiene oído por todo! ¡Seguentad, hay que yo matar! ¡Ahhaa! ¡Vamos al tiempo! ¡La cobarda ante nosotros! ¡Estén preparados! ¡No ha hecho que me vecináramos dientes! ¡Por Dios la criatura! ¡Piensa esconderse de mí! ¡No! En estos momentos los Consejeros se reunen en Nato para hacer granquipulos que guardan por el caudo! ¡Acaga, Eder, manos de manada! ¡Acaden con los heridos! Digo quien dijo que este día jamás llegaría. ¿Qué tienen que decir ahora? Cuando los turos estén deslejadas, los sacaremos de los instintos inferiores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gahaa! ¡Suscríbete! ¡Lucha! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No me salió de siempre! Oh, oh. Vamos a atrapar a Verda, esto es un descomandante... ...de un puesto de autonomía. ...de un puesto de autonomía. ...de un puesto de autonomía. Bueno, ahora parecen más interesados en la base de unos a otros. ... 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 Podrías considerar hacer este a un lado. ¡Suscríbete al canal! 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 El viaje no espera a nadie, hermano, ni siquiera a ti.